¿Qué te parece? Me parece muy bien y vamos a empezar con el quejese de informe 11, pero eso sí, no lo vamos a hacer igual que siempre, no, 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 un día tan especial tiene que haber una versión diferente. Sí, yo creo que este quejese hoy tomó otro rumbo y es como un agradecimiento. Siempre a veces pensamos, ok, nos quejamos, sí, pero hoy llegó el día de agradecer y es que las mamitas, y no es para menos, a las mamitas hay que decirle todo lo bonito que uno tiene en el corazón. Y precisamente nuestro compañito, nuestro compañerito Williamcito se fue para la juela a ver cuál era este agradecimiento, qué es lo bonito que tenemos que decirle a mamá. Hola, ¿cómo están gente linda de todo el país? Madrecitas queridas, mi madrecita Blanquita Bonilla Quiroz, también mi esposita Carlita, que todas son madres hoy en este día y en este quejese con un saludito muy especial para todas ustedes. Estamos aquí en este quejese especial en Alajuela, con toda esta linda gente, gritos, 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 ¿cómo es? Comenzamos el quejese con el sabor de la marimba, el valle, don Víctor y también Chito. ¡Vámonos! Le deseo un buen día a las madres y que los muchachos de la juventud y ahora sepan cuidarla porque es un tesoro y solo Dios ve las cosas que nos da y nos regala. Muchas gracias por... Yo quería mucho... Espere, espere, que termine la marimba, que esta rosa es suya. ¡Oh! ¡Báile, baile, baile, baile! ¡Bábalo! Ahora sí, ¿cuál es su nombre y qué quiere decirle a su madrecita? Cuente. Mirella. Ahí, dígalo ahí al micrófono. Yo quería mucho a mi madre, porque ahora está en el cielo. Ajá. Que yo lo bendiga y que le tenga... Mirellita, ¿qué recuerdo, qué consejo recuerda a su madrecita? Algunos, que usted recuerde. Que me quería mucho a ella. Ajá. Yo la quería mucho a ella. Bueno, está bien. Aquí está una... Una rosa para una rosa. Aquí está. Dios me la bendiga. Aquí está la rosita. Gracias. Un saludo a todas las madres que están aquí y especialmente a mi madre que está en el cielo y que Dios me las bendiga. Un abrazo para todas. Y voy a cantar esta canción que casi no se oye en las emisoras ya, que es muy viejita. Y ya, y a mí me gusta y más o menos ahí. Ahí va. Bueno. Yo me quejo de la empresa de buses donde nosotros vivimos, empresa Alpizar, que tiene muy, muy mal servicio. Y ahí en Agiralda, ahí en Bolascañas. Un saludo para mi madre en el rodeo, en San Isidro de la Abuela, que la admiro porque ella se quedó solita con seis hijos y los seis hijos somos personas de bien. Un saludo a mi mamá, Elvia Obando, Ulate. Yo me llamo Rosa Zamora. Este, yo no me vengo a quejar, le vengo a dar gracias a Dios por la vida, por la salud, por mis hijos, por mi familia. Y le doy un beso desde aquí a mi madre que está en el cielo. Yo me llamo Luz Marina Valverde Acuña, soy puriscaleña. Y un saludo a todas mis hermanas que todas son mamás y que pasen un buen día. Yo me llamo René Hernández Mora de Carrizal de la Abuela. Yo vengo a felicitar a todas las mamás porque hace 53 años no conocí a mi madre porque yo quedé huérfana. Pero la mamá no es todos los días, no es solo hoy o el martes, no, es todos los días. Y el que tiene la mamá, tanto los hijos como los esposos, cuidan porque gracias a Dios, ella nos dio la vida a nosotros. Ok, mi nombre es Délix Segura Castro, vengo desde Quepos, Manuel Antonio, la mejor playa, Manuel Antonio. Visítela, es la mejor playa y parque, Manuel Antonio. Y feliz Día de las Madres para todas, todos los días es el Día de las Madres, no solo un día especial, ok. Acuérdense en eso. Arroz con leche y pan con salchichón para todas las madrecitas de esta linda nación. Son el ejemplo mismo del amor, el mejor regalo que nos ha dado nuestro Señor. Tú eres la más bonita, así eres, amada madrecita. Para todas les deseamos un feliz día, que tengan paz y mucha armonía, incluso hasta un poquito de alegría. Y para aquellos como yo, que estamos de duelo, Madre Élida, ustedes nos miran directo desde el cielo. Que ningún dolor su pecho taladre, no avergüences ni hagas sufrir a tu madre. Yo me quejo que la asamblea no quiere ayudar al presidente a hacer cosas buenas por Costa Rica. Y un saludo a mi mamá. No es una queja, es un saludo para mi hija que va a ser madre por primera vez, con 25 años. Y para mis otros hijos y mis yernos. Feliz Día de las Madres. ¿Para la suegra? También para la suegra. Buenas tardes, mi nombre es Fanny Asofeifa. Es un saludo para todas las madres, la de aquí y especialmente mi mamá, que no está allá, que la tengo en el cielo. Y un saludo para todas las chiquillas que trabajan en Canal 11, que yo las admiro y todas las noches las veo. Compañeras, estamos aquí desde el parque, aquí en Alajuela, en el centro, con esta gente tan linda. Como digo yo, con toda la planilla del KGC, ya casi regresamos con más aquí de este KGC en el Día de las Madres. ¡Vámonos! ¡Viva Costa Rica! ¡Viva Costa Rica! ¡Déjese, déjese! ¡Déjese! ¡Qué sabor con esta marimba del valle! Y todas esas palabras tan lindas para mamá, definitivamente que se lo merecen. Pero, Wilita, yo le voy a decir una cosa. Esa rosa estaba como media marchita. Yo creo que salió del canal bien, pero ahí de camino como que se nos puso media feílla. ¡Qué problema! Verdad, yo decía, ay, Williamcito, ojalá que no se la lleve a Carlita. Porque mire, ahí mismito, en lugar de un adorno, verdad, la gracia le sale todo lo contrario. Pero bueno, no sé qué habrá pasado con esa rosa, no sé, pobrecita, pero lo que sí fue que se armó ahí el pachangón. Pero hasta salimos saludados, ¿viste? ¡Ay, qué bonita! Un abrazo, señora tan linda que nos mandó ese abrazo, así se lo devolvemos también. Y viene segunda parte también del quéjese, en esta ocasión celebrando el Día de la Madre con esos mensajes tan bonitos. Que, por cierto, si ustedes ven, vea, aquí abajo, están pasando todos los mensajes y los saludos que ustedes nos hicieron llegar a través del Facebook. Así que, mire, ahí estén atentos, porque si usted lo mandó, por ahí va a salir el suyo. Pero bueno.